Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a todos a AgroArgentina, nuestro espacio de noticias productivas para el campo. Y ya comenzamos con el primer tema del día. Semáforo agrícola. Siete economías regionales al rojo vivo. Siete de las 19 economías regionales analizadas están en rojo. El vino, peras, manzanas, cítricos dulces, papa, arroz y la forestación son las actividades productivas del país más afectadas por la crisis económica que transita el país. Son economías que tienen costos más altos que los precios. Su consumo interno está estancado y sus exportaciones no repuntan. Y seguimos ahora con toda la información sobre el mercado de Hacienda de Liniers. En 44 camiones entraron 1.700 cabezas. Novillos entre 61 y 62. Novillitos entre 55 y 68. Vaquillonas entre 60 y 68 y medio. Vacas buenas entre 34 y 58 y medio. Vacas regulares entre 31 con 40 y 38 pesos. Vacas conserva entre 31 y 35. Y toros 50 pesos. Hacemos una pausa y al regreso más información. Asegurá tu auto en la segunda. Donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda Estas son las noticias destacadas de agroargentino.com Una vez más, el campo no para a la protesta nacional. Se manifestó a través de las redes sociales en contra del paro, mostrando en fotos las actividades que realizaron durante la jornada. Macri desmiente rumores sobre posible suba de retenciones. Afirmó contundentemente que no se está pensando en un incremento de los derechos de exportación. Estas y otras noticias más podés encontrarlas en agroargentina.com. Además, podés ver nuestro programa nuevamente al inicio de la página. Y seguimos ahora con toda la información sobre el mercado de granos de Rosario y Chicago. En el mercado físico de granos de Rosario, el trigo cotizó a 180 dólares por tonelada. El maíz en la rueda de Chicago cerró a 138 dólares con 77 con una variación positiva del 0,14%. En el caso de la soja, cerró a 308 con 93 por tonelada con una variación negativa del 0,80%. Y continuamos con más información sobre la moneda extranjera. El dólar para la compra, 43 pesos con 20. Venta, 45 con 20. El euro para la compra, 50 pesos con 10. Venta, 52 pesos con 10. Y se siguen comunicando con nosotros. Lo están haciendo a través del 358 441 4050 y además a través de Facebook e Instagram. Y hoy, gracias a Magali de la zona rural de Higueras, vamos a conocer a una chivita muy especial. Ella fue alimentada con mamadera desde que nació, lo cual la hizo muy apegada a la familia. Magali nos cuenta también que es costumbre de este tierno animalito ir cada mañana en busca de su trocito de pan o galletita para el desayuno. El trabajo del hombre hace que cada día el mundo avance. A todas las personas que se encargan de que el mundo progrese con su labor, AgroArgentina les desea un muy feliz día del trabajador. Y esto fue AgroArgentina, nuestro espacio de noticias productivas para el campo. Como siempre es un placer compartir nuestra información con todos ustedes. Los invito a que visiten nuestra página web www.agroargentina.com. Ahí pueden hacer clic en clasificados gratuitos para comprar o vender maquinaria usada. Muchísimas gracias por sumarse cada día. Y hoy nos vamos a despedir con un tema de Tonolek, esta gran banda. Muchísimas gracias como siempre, ha sido un placer. Chau. Tonolek, 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 Tonolek. Tonolek, 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 T ¡Suscríbete!